Pa' cuidar vos cultura y pa' cuidar carnaval Conoce vos pueblo y lo que estáis Tu cuero, mi bari, nos tumbas a tocar Ves con su carnaval, la alegría te explica Nos conforma sin carnaval, la paz y nos cunturenta Dura ya con el vinibet, sin duda me te acompaña Tum, tum, ae, 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 tum, tum, ae Mira aquí banda, taquica pasa, mira aquí banda, mira allá banda, mira pa' atrás, mira a Dilanti ¡Eh! 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 Tum, 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 ae, tum, tum, ae, tum, 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 ae, tum, 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 ae, tum, 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 ae, tum, tum, ae, tum, 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 ae, tum, 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 tum Gracias por ver el video. 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 Gracias.